Son los últimos momentos de vida de un inmigrante mexicano de 32 años que no soportó la travesía por el desierto de Arizona. Otros inmigrantes trataron de reanimarlo, pero finalmente falleció. Otros inmigrantes han fallecido recientemente en el desierto, incluyendo mujeres. Algunos cuerpos en estado de descomposición han sido encontrados por miembros del grupo de rescate capellanes del desierto en lo que va de este año. Pues golpes de calor, deshidratación, personas que vienen con alguna enfermedad como diabetes, hipertensión. Además de que enfrentan otros peligros como el ataque de animales. Como alacranes, himpieces, tarántulas, mordeduras de serpientes, de los gilamonsters. Tan solo en el condado Pima el año pasado se localizaron cerca de 200 cuerpos de inmigrantes en el desierto y son precisamente los meses extremos de calor que se aproximan en los cuales se registran más muertes. Y los cruces irregulares se hacen cada vez por zonas más remotas en el desierto y no llevan teléfonos con GPS. Los capellanes del desierto aseguran que continuarán recorriendo este enorme desierto en busca de cualquier evidencia que ayude a localizarlos o en caso de muerte a identificarlos. Nos toca subirlo ahí en las redes sociales para ver si reconocen, para saber si esas personas han llegado con sus seres queridos o aún están en el desierto perdidos. Rubén Pereira, Voz de América, Desierto de Arizona.